Sí, el señor embajador está encantado de estar en Cartagena, en una ciudad histórica. Ellos saben mucho de ciudades históricas, porque en Turquía hay muchas también. Ha sido una reunión muy fructífera con la señora alcaldesa, que se ha hablado de proyectos de cooperación en diferentes áreas. Entienden la importancia de la industria del puerto y de la industria que está alrededor del puerto aquí en Cartagena. También otros sectores, posibles colaboraciones con la universidad, con varios sectores, cámaras de comercio, etc., a nivel cultural también. Y ha sido una reunión muy fructífera, ha sido muy amable y está encantado de poder compartir esta charla con la señora alcaldesa.